De sanidad y de la situación de la pandemia en Linares. Y para hablar de sanidad y de la situación de la pandemia en Linares, yo creo que lo mejor es que repita una por una las palabras que dijo ayer Belén Martínez, que es la gerente del distrito Jaén Norte, sanitario, en la visita que hizo la viceconsejera a nuestra ciudad, en concreto al hospital de San Agustín. Belén dijo, y yo de verdad que lo secundo como alcalde absolutamente todo, dijo que hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía a nivel comunitario. Es de suma importancia que las personas, todas las personas, en sus casas, en su domicilio, en su actividad laboral, los niños, los padres, tomen todas las medidas que ya sabemos. Tenemos que utilizar el lavado de manos, las mascarillas, no agruparnos. Tenemos que llamar a la responsabilidad individual. Yo sé que ya dije algo muy parecido hace unos días y que eso ha despertado la curiosidad de la gente, el decir qué ocurre en Linares. En Linares ocurre lo mismo que está ocurriendo en toda España. En Linares ocurre lo que está ocurriendo en toda Andalucía. Todo el mundo dice que tenemos más casos que…, tenemos los casos que tenemos, tenemos una situación todavía controlada y tenemos que apelar a la responsabilidad individual de cada uno. La otra vez pudimos salir en la anterior ola de esta situación y empezar esa nueva normalidad teniendo en cuenta la responsabilidad de todo el mundo. A eso es a lo que estamos acudiendo, a pedir a todo el mundo responsabilidad, responsabilidad comunitaria, pensar que no estamos libres de nada y volver a insistir en todas las medidas de seguridad que nos dicen las autoridades sanitarias. Los colegios, los centros de salud, las empresas, las entidades públicas, por supuesto, los sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los funcionarios públicos…, todos estamos haciendo un esfuerzo ímprobo para salir de esta situación, trabajando porque podamos establecer una normalidad. Y lo que no puede ser es que todo este trabajo no sirva para nada, porque la gente no sea responsable. Entonces, volvemos a hacer un llamamiento a esa responsabilidad individual. Todos y cada uno de nosotros podemos aportar mucho, todos y cada uno de nosotros podemos salvar vidas. A ver si nos entra de una vez en la cabeza, que si todos somos responsables podremos parar la curva y a partir de ahí ir mejorando las cifras, ¿vale? Yo creo que es muy importante porque todos nuestros seres queridos van a depender de nosotros mismos. Entonces, vamos a intentar cuidarlos y cuidarnos. Me imagino que todos saben que la pasada semana tuvimos que cerrar la biblioteca, porque habíamos tenido…, no vamos a dudar en ningún momento de tener que tomar las medidas que tenemos que tomar, porque lo dicen los protocolos sanitarios. Entonces, que nadie dude que este ayuntamiento, que este Gobierno va a tomar las medidas que tenga que tomar para ayudar a parar esta situación. Y que no olvide nadie que las medidas las toma Sanidad. Hace muy poquito salió una noticia diciendo que se había creado en Jaén o se había constituido, perdón, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, o lo que es lo mismo, un comité de expertos, dependiendo de la delegación de salud, que va a ser quien tome medidas, quien decida medidas en todo lo que refiere a distanciamientos, a posibles medidas de parar movilidad, etcétera, en contacto directo con los ayuntamientos. Pues que todo el mundo sepa que este ayuntamiento está en contacto directo y permanente con este comité, exactamente igual que el resto de ayuntamientos. No es una condición especial del ayuntamiento de Linares. Todos los ayuntamientos están en continua comunicación con este comité para saber si en algún momento hay que tomar medidas. En este momento la situación de Linares no es de alarma. Yo me gustaría no crear alarmismo, no creer en esas noticias que aparecen, en esos bulos, en esas redes, en esos whatsapps que nos encanta enviar. Creo que estamos tomando las medidas y reaccionando sanitariamente muy bien, cumpliendo con todos los protocolos. Hace poco os comentábamos que hemos puesto un pabellón a disposición de salud para poder hacer los PCR a los contactos de contagios o de positivos que haya habido en colegios. Se están haciendo multitud de PCR en esta ciudad. Tenemos el autocovid del centro de salud de San José. Se acaba de abrir otro punto en el centro de salud de Arrayanes. Tenemos el pabellón. Quiero decir que estamos poniendo todos los recursos a disposición de salud para controlar la situación. Pero que si no hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos de Linares no conseguiremos nada. Entonces, necesitamos que todo el mundo se conciencie que dejemos de llevar las mascarillas en el codo y en el cuello y que las llevemos en el sitio correcto donde hay que llevarlas, que atendamos al distanciamiento social y que entre todos consigamos parar la curva. Estaremos haciendo un bien no por Linares, lo estaremos haciendo por nuestros ciudadanos, por el resto de la provincia y, al final, por toda España, por todo nuestro país, que es por lo que estamos trabajando. ¿Vale? Creo, de verdad, que lo que toca ahora es hacer un llamamiento a la responsabilidad y olvidarnos un poco de esos alarmismos que a algunos les gusta hacer en las redes y que creo que no nos llevan a ningún sitio. No es una situación de alarma, es una situación de responsabilidad. Y estamos teniendo la ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los sanitarios. De verdad, valoren el esfuerzo que están haciendo los docentes, los directores de los colegios, los funcionarios públicos, lo que están haciendo la gente que está en las calles limpiando. De verdad, todo el mundo está haciendo un gran esfuerzo. Vamos a ver si somos capaces de concienciar al resto de la población de que hagan el mismo esfuerzo. Me gustaría también hablar, a partir de aquí, del tema de educación, un tema del que hemos estado hablando en la pasada semana y a partir del pleno del ayuntamiento. Verán, durante meses hemos estado trabajando según iba cambiando la normativa del Ministerio de Educación, Consejería de Educación, si se ponían de acuerdo, si no se ponían de acuerdo. Y nosotros íbamos adaptándonos a toda esa normativa. Pero yo creo que hay que dar datos, porque como luego es muy fácil salir a decir que el ayuntamiento no ha invertido suficiente, el ayuntamiento no ha hecho suficiente. Verán, 300.000 euros de inversión. Eso ha hecho este ayuntamiento para mejorar y reforzar los servicios de limpieza y desinfección de todos los colegios públicos de esta ciudad, que es nuestra responsabilidad. Yo les invito a que encuentren otro ayuntamiento que haya hecho el mismo esfuerzo. Vayan, lo miran, y luego le vuelven a decir a los que dicen que no hemos hecho esfuerzo suficiente, la cantidad que este ayuntamiento dedica a reforzar la limpieza de los colegios públicos, la desinfección, etcétera. A la limpieza ordinaria de cada semana se ha añadido un paquete de 300 horas de desinfección. Se ha creado una bolsa extraordinaria de carácter mensual para atender las necesidades que se pudieran derivar, por ejemplo, de un caso positivo, como ya ha ocurrido en el momento en que se ha producido un caso positivo en alguno de estos colegios. Automáticamente se tira de esa bolsa para atender lo más urgente posible la desinfección de esas aulas, de esos espacios comunes, etcétera. Se ha establecido un plan de seguridad especial con todos los colegios públicos de esta ciudad. Se les ha dicho cuáles eran los puntos, qué eran lo que querían. Se han visitado absolutamente todos esos colegios y se ha producido y se ha realizado un plan de desinfección uno a uno, que terminó, si no me equivoco, ayer, después de visitarlos todos y hacer un proceso general de desinfección. Pero que no se le olvida a nadie que durante el periodo de julio y agosto se ha seguido manteniendo todo el servicio de limpieza en los colegios, un servicio de fortalecimiento, un servicio, según iban indicando las autoridades sanitarias, punto por punto para tenerlos listos cuando hubiera que abrir. Les recuerdo que cuando se incorporaron los directores y administradores también pasaron por allí nuestros servicios de limpieza antes de su incorporación para proceder a la desinfección del mismo. Hemos puesto a toda nuestra policía local en la calle, a todas, y saben que estamos escasos, pero la hemos puesto a todas. Hemos establecido un especial seguimiento a los centros educativos en las entradas y salidas de los colegios. Por eso hablaba antes, de ver si somos capaces de valorar el esfuerzo que están haciendo todos. Antes de denostar a la gente, antes de hablar si funcionan o no funcionan, pensemos en el esfuerzo que estamos haciendo. Y volvamos a lo que yo he dicho siempre, y esta vez sí hablo de mí mismo. Lo primero son las personas. Para este ayuntamiento, para este equipo de Gobierno, lo primero son las personas. Y quien antepone la política por delante de las personas tiene un problema. Y nosotros lo primero que hemos puesto ha sido las personas y la seguridad de las personas. El 26 de agosto convocamos en alcaldía una reunión de todas las concejalías afectadas, salud, servicios, educación, economía, y de ahí fuimos capaces de sacar este proyecto, que vuelvo a insistir, que les invito a ver quién ha puesto más recursos encima de la mesa, qué ayuntamiento ha puesto más recursos encima de la mesa, para reforzar los servicios en nuestros colegios. Hemos conseguido incrementar los recursos, hemos también conseguido incrementar los recursos humanos, un refuerzo humano de no sé la empresa cuánta gente ha contratado, 14, 15, 16 personas más, para poder hacer frente a todo este esfuerzo económico y de personas que teníamos que hacer. Yo creo que cuando hablamos de haber visitado centros, cuando nos hemos reunido, la Concejalía de Educación se ha reunido con todos los centros, les ha dicho cuál era el plan, el seguimiento, cómo íbamos a hacerlo, cuando hemos cumplido, cuando 22 se han desinfectado todos los colegios, cuando se ha hecho el esfuerzo. Creo que el esfuerzo que ha hecho la Concejalía de Educación, junto con la de Servicios, junto con la de Salud. Creo que es muy loable y me parecen injustísimas las críticas que han sucedido, especialmente al Concejal de Educación, que creo que ha hecho un esfuerzo ímprobo durante estas dos o tres semanas. Vuelvo a insistir, a mí no me importan las críticas cuando están fundadas, pero cuando se centran en una persona creo que pasamos de la raya y creo que eso no es justo. Vuelvo a insistir, está bien criticar la labor del Ayuntamiento, está bien criticar sobre si yo lo hubiera hecho mejor o si hubiera hecho otra cosa, pero cuando las críticas se centran en las personas tienen consecuencias. Entonces, yo volvería a insistir en algo que he dicho siempre, a ver si es posible que pongamos a las personas por encima de todo este análisis político, crítica política, etcétera, porque creo que no conduce a nada hacer críticas solo a personas. Y vuelvo a insistir, creo que la labor que ha desarrollado el Concejal de Educación de esta corporación ha sido muy buena, creo que ha habido contacto con los colegios y, sobre todo, vuelvo a insistir, ahí está el plan de refuerzo de limpieza de los colegios que, como decía aquel, me gustaría ver quién lo iguala. He escuchado que había quejas de padres. Bueno, es que hasta ahí podríamos llegar. Es que es lo normal que se quejen. Los padres quieren que sus niños vayan con seguridad a los colegios. Pues, por supuesto que sí, se tienen que quejar aquí y en cualquier ciudad de nuestra provincia. Se han quejado los padres, tiren de hemeroteca, tiren de prensa. No ha habido ni una ciudad donde los padres no se hayan quejado porque tienen miedo a la seguridad de sus hijos, como tenemos cualquiera que somos padres. Por lo tanto, me parece lo normal que se quejen. Y para eso estamos las Administraciones, para responder a sus quejas e intentar, bueno, pues minimizar los riesgos. Ya sabemos que el riesgo cero no existe, pero minimizarlo todo con los recursos que ponemos encima de la mesa. Durante el tiempo que ha durado esta pandemia, creo que este ayuntamiento y, a través de su concejalía, ha hecho lo que tenga que hacer. Hemos puesto encima todo el tema de distribución de tareas a los alumnos, los que más desfavorecidos. Hemos puesto en marcha la aplicación del programa de refuerzo de alimentación infantil, colaborando con colegios, colaborando con directores. Quiero decir que, vuelvo a decir, hay muchísima gente que ha estado trabajando en este periodo porque había que ayudar a los demás. Entonces, criticar por criticar no suele tener mucho sentido. Creo que es mejor saber qué es lo que se ha hecho y, si alguien puede aportar, que aporte, que seguro que será bienvenido, aportando, no criticando. Creo que en educación este ayuntamiento se ha volcado desde el minuto uno y, si alguien tenía algo más o nos hubiera dicho que podíamos hacer algo más, lo podría haber hecho. Hemos tenido comisiones. Tenemos muchos problemas de recursos humanos en el ayuntamiento y, aun así, hemos salido de esta situación lo mejor posible. Así es que creo de verdad que el otro día despedíamos con un gran aplauso en el Pleno a los sanitarios de nuestra ciudad, a todos los que han trabajado en ayuda, a los enfermos, en ayuda en la pandemia. Y en ese mismo incluimos a los docentes, a los directores. Pues yo creo que de eso se trata, de valorar el esfuerzo de todo el mundo, de todos los que han estado en esta pandemia, de todos los que siguen en esta pandemia y valorar lo que hacen y, cuando tengamos que criticar, que sea para aportar, no solo para decir qué mal lo hace usted.